Esta misma tarde regresan las procesiones a Calamocha. A las 10 de la noche se celebrará la procesión del cautivo con las cofradías del Santísimo Eceomo y Nuestra Señora de la Soledad y que contará con una reflexión a cargo de la vicedelegada de Pastoral Juvenil María Pilar Martín. El jueves santo, tras la misa, a las 8 de la tarde, se celebrará una procesión general con todas las cofradías de Calamocha y a las 9 y media se celebrará el Viacrucis Penitencial. Las celebraciones de este día incluyen cambios, con la intención de recuperar el espíritu de respeto a través del silencio. El viernes santo, a las 12 de la mañana, iniciará su camino la procesión de las Siete Palabras con la cofradía del Santo Cristo. Por la tarde, esta misma cofradía saldrá a las 7 y cuarto de la ermita con los hermanos penitentes del Pollo del Cid en dirección a la Plaza de España. Mientras se produce la salida del santo Eceomo con la oración de María Jesús Jimeno en el convento. Y a las 8, las 9 cofradías con las hermandades de la sangre de Cristo de Calamocha y el Pollo, iniciarán la procesión del santo entierro. Y el domingo de Resurrección se clausura esta festividad con la procesión del Resucitado, que saldrá de la Plaza de España a las 12 de la mañana con la banda de música municipal y los niños que han sido revestidos como nuevos cofrades. Además del cambio que se producirá en la procesión del Jueves Santo, la Junta de Cofradías de Calamocha ha intentado involucrar a instituciones, agentes económicos y sociales en la celebración de la Semana Santa, con el objetivo de conseguir que los vecinos salgan a la calle a vivir estos días. No solamente queríamos impulsar lo que es la Semana Santa vía religiosa, sino también lúdica y social. Porque la cuestión es que venga gente a Calamocha y que se quede durante todo el día, que tenga actividades durante todo el día. Y tenga un planning más o menos de actividades y diga, bueno, pues ahora me voy a estas visitas, ahora voy a ir a comprar esto, voy a mirar qué hacen esta actividad y termino en las procesiones. Seguida me voy a cenar, para que estén en Calamocha y darle vida a Calamocha. En este sentido, destaca la exposición de palmas y la degustación de pescados y mariscos que realizará estos días el supermercado El Calamo Chino. Los capirotes dulces de Micheto, los menús especiales de El Mirador, Selección y el Hotel Fidalgo, la hamburguesa del tambor del Bun Musabun y los cafés especiales del Kubala. Además, la Cofradía del Santo Cristo expondrá fotografías en el Salón Social de Ibercaja. Y por tercer año, la Junta de Cofradías muestra una historia poco conocida de nuestra localidad. Esta vez recorrerá el cementerio isabelino de la localidad, para conocer otra parte de nuestro pasado. Pueden acercarse hasta allí el sábado a las 6 de la tarde.